hola amigos en este vídeo os voy a hablar de las cosas que son útiles para un padre con niños pequeños así que lo que voy a hacer es un ranking de las 7 cosas que más útiles me han sido a mí os gusta la idea verdad pues vamos a ello en el puesto número 7 nos encontramos este accesorio para la bañera es muy útil ya que lleva unas ventosas que permiten fijarlo a cualquier tipo de bañera y por lo menos para mí me vino genial porque cuando estaba bañando a mis hijos que eran súper pequeñitos recién nacidos me daban mucho miedo de que se me pudieran escurrir entonces bueno con esto pues súper fácil bañarlo ya que queda perfectamente fijado y se adapta perfectamente al cuerpo del bebé en el puesto número 6 tenemos este tipo de juguete que sirve para estimular a nuestro bebé y además también le sirve a él como mordedor a mí la verdad que este juguete que es una jirafa bastante conocida me encanta y a mi bebé también cuando compréis este tipo de juguete fijaros muy bien que esté hecho si es posible con productos naturales y que no sea tóxico esto parece obvio pero siempre tenemos que estar alerta por supuesto aquí también entran todos los juguetes tipo sonajero todo lo que sea estimular a nuestro bebé y que se lo pase bien es genial en el puesto número 5 nos encontramos con un porta purés y bueno te sirve cualquier modelo a mí particularmente me gusta este tipo de porta purés que a su vez son pues tal como es como un pequeño termo esto es muy útil cuando sales de casa y ya que hablamos de salir de casa cuando salgamos de casa nunca se nos puede olvidar llevar un cambiador portátil esto es indispensable ya que seguramente nuestro bebé pues tendremos que cambiarle el pañal entonces el cambiador portátil tiene varias funciones la primera es aislar a nuestro bebé cuando de la superficie donde lo tengamos que apoyar la siguiente es que normalmente está un poco acolchado luego es más agradable para él y la tercera función pues en esta parte de aquí es impermeable así que bueno estamos protegidos por todos lados y en el puesto número 3 nos encontramos con las gasas gasas de toda la vida que no son más que bueno paños grandes de algodón que son bastante finitos y suaves para nuestro bebé esto tiene cantidad de aplicaciones pues desde que se mancha desde que está babeando limpiarle las babitas hasta incluso yo lo he utilizado un día que sales a pasear y tiene frío pues se lo puedes echar por encima y en el puesto número 2 tenemos una carpeta y tú dirás una carpeta pues sí amigos porque la carpeta a mí me es muy útil para organizar todos los papeles que tengo del niño con el médico las vacunas etcétera siempre lo tengo todo en el mismo lugar así sé que no lo pierdo y antes de depelados el número 1 os presento un extra se trata de un bolso un bolso normal y corriente pero yo recomiendo que sea grande y que lo utilicéis sólo para cosas de vuestros hijos es muy útil para tener todo organizado siempre que sale de casa y así por ejemplo si es como yo que se te olvida todo pues sabes que siempre vas a llevar dentro pues el agua pañales el cambiador portátil todas esas cosas que te pueden ser de utilidad en la calle y en el puesto número 1 de nuestra lista de cosas útiles para padres con niños pequeños tenemos una mochila porta bebés si amigos este tipo de mochilas cada vez se están poniendo más de moda y es que son súper útiles ya que te la pones encima y puede llevar a tu bebé allá donde vayas puedes hacer cosas de la casa o cuando va de paseo y el bebé va súper seguro te recomiendo cuando la compres que te informe bien de que sea ergonómica pues bueno amigos espero que os haya gustado esta lista de las cosas más útiles nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo